En el infierno que es actualmente Sudán del Sur, asolado por una sangrienta guerra civil, hay un pequeño oasis de felicidad que todos los días da esperanza a varios cientos de personas. Se trata del Centro de Salesianos de Don Bosco, un enorme complejo gestionado desde 2007 por la homónima congregación clerical, el cual contiene una iglesia, dos viviendas grandes para sacerdotes y monjas, un dispensario, escuelas, campos para cultivar y canchas deportivas, cuya congregación se dedica a la educación de los más jóvenes y a la formación agrícola y profesional para los más grandes. Los salesianos están presentes en Sudán del Sur, un país de mayoría cristiana desde hace más de 30 años, el cual se independizó de Sudán en el año 2011. Cuando hubo la independencia hubo tanta alegría, hubo la esperanza, un sueño de decir que podíamos tener una nueva vida en un nuevo país. La gente que empezó a hacer las casas, hacer las casas. Fue en el 2013 cuando he escopiado esta guerra interna. Es como un saco, botar el agua fredda sobre la gente. A finales de 2013, Salva Kir, que se convirtió en presidente en 2011, acusó a su vicepresidente, Riek Machar, de haber urdido a su espalda un golpe de Estado y lo obligó a exiliarse. Fue entonces cuando comenzó una guerra civil entre los dos grupos militares leales a los dos políticos. Desde el estallido del conflicto hasta hoy, más de un millón y medio de personas han tenido que huir de la violencia y han conseguido asilo en los países vecinos, mientras que otros dos millones se han quedado bloqueados en casa. Ahora la situación, poco a poco, cada semana, se puede decir, pejora. La situación económica, no sé, es difícil, es una pazzia. El dólar el año pasado podía ser 25, ahora el precio de 170 pesos. Los precios podían costar 10 pesos de panes, 7 pesos de panes, ahora costan 100 pesos y más. Y al mismo tiempo que salieron todos los precios, el gobierno no han aumentado el salario. Ahora la gente no tiene la posibilidad de comprar las cosas básicas. Ahora hay tantos, tantos niños nutricos, pero no solo de base de peso, sino de críticos. La gente intorno, i bambinos, las mujeres, son todos llenos de vida, de vivir contentes, felices. No tienen la culpa ni tienen la posibilidad de la situación que hay en el país. Esta guerra, este es el problema económico. El país está en guerra por más de 50 años. Y la Iglesia es la que ha estado durante estos 50 y más años allí. Las organizaciones se han venido, los problemas se van y se van y se van y se van. Pero la Iglesia es permanente durante todo este tiempo. Muchas gracias.